Guadalajara hace parte de la gran despedida de los buquis en el Estadio Jalisco. Muy contento de estar por acá. Y pues Madrid, Barcelona, Londres, ¿qué pasa por su cabeza de ser tan reconocido en Europa? La primera gira se entró en Europa. La primera gira, pues estábamos hablando precisamente de esta situación que se está dando, dado a la migración que se ha dado de nuestros hermanos allá latinoamericanos, por todo el mundo. Y esto nos permite pues vernos con ellos, encontrarnos acá en el viejo continente. La verdad que es una gran oportunidad para todos los que pues tenemos esta gracia de hacerlo, de venir a cantarles acá, ¿no? Y conocer y bueno, se siente diferente, pero muy agradecidos. Marco Antonio Soliente es nombrada la persona del año 2022. La academia la tiene grabación. ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza en este reconocimiento? Híjole, pues ahí lo primero que pasa por mi mente siempre es la palabra gratitud a todo el público que me ha apoyado a lo largo de mi carrera, pues ya de cuarenta y tantos años, desde mis inicios. La verdad que esa es la única palabra que resalta, ¿no? Estoy muy agradecido con Dios, obviamente, y luego con el público y con todos los que han colaborado esté en el camino para impulsarme y llevarme pues a ser merecedor de esta presencia tan importante, ¿no? En el 2022. Y ahora sí que disculpe el atrevimiento a la confianza, pero ¿podré decir que se ve en su mejor momento? Un momento muy gratuito de su carrera. Sí, este presente sin duda es el mejor. Yo siempre le doy crédito al presente. Yo a veces no contemplo, no sé, gente de planes, no sé qué va a pasar, qué va a suceder. Y luego vienen cosas muy buenas, oportunidades magníficas como esta y premios y reconocimientos y, no sé, canciones nuevas y todo eso y, bueno, volvemos a nacer siempre, ¿no? Pero desde el presente siempre. Justo hablando de música nueva, ¿qué ganas de verte? Sí. Hace algunos meses. ¿Qué es lo que hace especial esta producción? Después de tanta música, tantas producciones, ¿estás soltando los álbumes? ¿Qué hace especial esta en particular? Pues es que estas canciones las escribí durante la pandemia y también se arraigó mucho en mí el género mexicano, el mariachi. Escuché mucho mariachi durante la pandemia y, bueno, llegó la necesidad de hacerlo. Entonces pudimos ya lanzar y con mucha, pues, fortuna de colocar el primer tema que se llama Se veía venir, se colocó muy bien en las listas de popularidad y volvimos a retomar lo que es esa parte, ¿no?, de las nuevas canciones del repertorio de este servidor. Y hablando de momentos especiales, vale la pena mencionar a los bookies también, ¿no? Claro. O sea, es otra. En su épico regreso después de 26 años, si no me equivoco, fue el 18 de mayo de 1996, el último concierto. Así es. ¿Correcto? Es correcto. La verdad que ahí también se dio durante la pandemia, las reflexiones, el valor que le damos a la vida. Vimos que, pues, no sé, podíamos hacerlo ya con más madurez. Se pudieron hacer cosas muy grandes, no solo en la música, sino también reencuentros personales, ¿no? Se quedaron ahí un poco pausados. Y, bueno, la verdad que eso es lo mejor, yo creo, que nos ha sucedido a todos los bookies, ¿no? ¿Y justo qué se siente que este 21 de junio se anunció soldados en el Estadio Jalisco, mismo lugar donde los bookies se despidieron hace 26 años? Y van a volver a estar ahí. Así es, en Guadalajara, Jalisco también. Pues, esas coincidencias o esas diocidencias que le llamamos, que nos vuelve a reunir ahí, en ese lugar tan importante, ¿no? Donde dijimos, pues, hasta pronto. Dijimos, pues, no dijimos adiós en realidad, sino esto se terminó. Cerramos un ciclo y lo vamos a, pues, híjole, lo vamos a vivir de otra manera esta vez, no reencontrándonos con el público ahí. ¿Qué es lo que va a esperar? ¿Qué es lo que podrá esperar el público mexicano de estos shows? Pues, mucha honestidad en lo que hacemos, mucha motivación en lo que está en nuestro corazón, mucha gratitud al público por tanto tiempo de espera. Pues, imagínate, 25, 26 años y regresar y ver a un público que nos vio en aquel tiempo, también ver a otro público que no nos conoció, que nunca nos vio en vivo. Pues, hay muchas emociones, ¿no? En cada uno de nosotros. Eso yo creo que se va a sentir en el escenario y como se ha sentido en lo que hemos hecho. Y, pues, la gratitud, como digo, ¿no? Ahí va a estar presente. Porque fue un reencuentro tan inesperado. ¿No le podríamos decir que también podría ser una despedida? No, ya no hablamos de despedidas, ¿no? Porque ya no volvemos a decir eso. Se han dado estas cosas. Como digo, no somos de planes ni de futurear tanto, ¿no? Vivimos el presente y como se va dando, vamos haciendo lo que hacemos con todo nuestro corazón. Para finalizar, ¿algún mensaje que quiera agarra al público mexicano? Pues, nuestra gratitud, nuestro cariño, ¿qué podemos decirles? Muy contentos, muy felices de poder reunirnos una vez más y poder cantar para todo ese público de aquellos años. Y, pues, a todo el público también joven que apoya a los buquis que no nos hemos conocido. Que, pues, se va a dar algo muy bonito al vernos por primera vez en lugares así tan grandes como Guadalajara, Morelia, Tijuana y el Distrito Federal. La verdad que muy contentos y muy agradecidos. Nos vemos allá con el favor de Dios. Muchas gracias por tu tiempo, hermano. Gracias, hermano. Todo el equipo del mundo. Muchas gracias. Todo el equipo del mundo. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Boletos agotados para la primera fecha. Corre por tus boletos para la fecha del 16 de septiembre. Venta de boletos en funticket.mx, taquillas del Estadio Jalisco y botas Los Potrillos.